El cáncer oral puede aparecer en cualquier lugar dentro de la boca, pero predomina su aparición en la lengua, piso de boca, paladar blando y pilar amigdalino. Los factores de riesgo asociados a este tipo de cáncer están relacionados con el consumo continuo de tabaco, alcohol, una dieta pobre en frutas frescas, vegetales, vitaminas y antioxidantes, una higiene bucal deficiente, infección por el virus del papiloma humano, entre otros. El autoexamen bucal es un procedimiento sencillo que en alrededor de 10 minutos puede salvarte la vida. ¿Cómo realizar el autoexamen? Párate frente al espejo y primero revisa tu cuello. Presionando suavemente con ambas manos, tocamos todas las estructuras en busca de cualquier protuberancia, zonas dolorosas o sensibles, incluso debajo del mentón. Luego observa y toca tus labios, tocando tanto la parte externa como interna, comenzando por el labio superior, sin olvidar la comisura labial. Tracciona el labio para verificar la cara interna. Busque zonas duras al tacto, manchas o zonas dolorosas. Asegúrate de que el color en la parte inferior interna sea rosado claro o pálido. Si lo ves rosado oscuro, puede haber una inflamación. Continúa tu autoexamen observando y palpando tus encías, recorriendo tu dedo índice desde la zona de molares del lado derecho hasta la zona de los molares del lado izquierdo superior e inferior. También es importante revisar el interior de mejillas en ambos lados en busca de cambios de color, forma o consistencia. Recuerda también revisar el paladar. Puedes introducir un espejo pequeño en tu boca para facilitar la observación. Palpa suavemente con el dedo índice. Luego saca la lengua y revisa su dorso y a ambos lados buscando cambios de coloración y consistencia. Finalmente revisa la parte inferior de la lengua palpándola. Utiliza el dedo índice mientras que con la mano contraria presionas ligeramente por debajo de la mandíbula en busca de úlceras o anomalías. Realizarse un autoexamen periódicamente puede ayudar a identificar signos de alarmas como protuberancias en el cuello, úlceras en el labio, cambios de forma, color, bultos o engrosamiento de las encías, úlceras que no cicatrizan, lesiones rojas o blancas persistentes, lesiones que sangran fácilmente o en exceso, dificultad para mover la lengua, presencia de ganglios no dolorosos, fijos o móviles, dolores de garganta o ronqueras persistentes, así como diferencia de formas o tamaños entre ambos lados de la cara. En caso de detectar cualquiera de estas anomalías, consulta rápidamente a tu dentista. No olvides que un diagnóstico temprano puede salvar vidas.